Y PAF nació Chocapic, presentamos 24 AM Buenos días, gusto de saludarlos, comenzamos 24 AM en este lunes 29 de junio Día libre, día feriado, pero día también de lluvias desde Coquimbo hasta la región del Maule Estamos con nuestros equipos desplegados porque han habido lluvias importantes en varios sectores Por ejemplo lo que está sucediendo en el Maule, también en Valparaíso Vemos las imágenes de Santiago que hace un rato ya comenzó una lluvia intensa En esta jornada donde vamos a estar comentándoles que sucede en distintos puntos de la ciudad Pero vamos de inmediato a Talca porque justamente ese es el foco de atención a esta hora Y es que debido a este sistema frontal que afecta a distintas zonas del país Las fuertes lluvias se han hecho presentes en la capital de la región del Maule Ya estamos contigo Claudio Aguilar para tener todos los detalles Muchísima lluvia que ha caído en las últimas horas por lo que nos han contado ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Nicolás, efectivamente mucha lluvia es lo que ha caído durante las últimas horas Se habían pronosticado cerca de 40 milímetros Sin embargo las estimaciones hacen pensar que es mucho más en lo que ha caído Esto ha generado graves complicaciones no tan solo en la ciudad de Talca sino que en la región entera Pasamos a revisar lo que fue la jornada de ayer y de hoy en la madrugada Principalmente porque en la zona costera, principalmente en Constitución Se produjeron derrumbes, se registraron caídas de árboles, situaciones bastante complicadas Deslizamiento de lodos que han llegado hasta los domicilios Personal de emergencia debió trabajar fuertemente También acá en la ciudad de Talca la situación es bastante complicada Nos encontramos específicamente a esta hora de la mañana en la cooperativa Villa Los Cerrillos Esto es el sector oriente de la capital regional del Maule Donde el desborde de un canal ha provocado esto Esto ya está un poco más con calma Sin embargo si podemos apreciar Los vecinos están sacando el agua literalmente con balde Vemos como a través de mangueras están retirando el agua Esto es una situación que se vive fuertemente en la ciudad de Talca Y no es el único lugar, sin embargo hay situaciones que se vieron bastante complicadas En el sector centro de la ciudad se produjo anegamientos La conexión oriente-poniente de la ciudad Los pasos bajo nivel se encuentran anegados Hay dos solamente que están habilitados para el paso de vehículos Reiteramos que la situación, esto ha llevado a que los equipos de emergencia De los 30 municipios de la región del Maule Estén trabajando, estén generando acciones Para evitar que las intensas precipitaciones generen más problemas Anegamientos, casas inundadas Es parte de lo que se está viviendo Vamos a tratar de conversar con vecinos de este sector Que se encuentran que durante toda la madrugada Estaban sacando el agua desde sus casas Vamos a ver si nos reciben Principalmente porque aquí en esta vivienda Tuvieron que sacar con baldes el agua Estuvimos anoche acá Muy buenos días Vamos a molestar un segundito Permiso Señora, primero su nombre Adela Poblete Mejías Señora Adela, cuéntenos cuál es la situación que ustedes vivieron esta madrugada Tuvieron que sacar el agua con baldes Con baldes, con todo, está lleno todo el sitio para adentro con agua Se mojó su casa Para adentro vamos a ver cómo está Está inundada, tenemos que poner cosas arriba Poner muebles de cosas porque se inundó Vamos a ver cómo es la situación Vamos a ver Pero no es primera vez que esto le ocurre, ¿no es cierto? Me ocurrió otra vez Pero no hicieron nada El alcalde que ha hecho nada Vino después a ver, se paró en la esquina y a miró y se fue Pero cuando andan pidiendo los votos andan casa por casa golpeando Pero bueno, acá la situación se vio bastante complicado Estamos viendo que la casa se inundó un poco Muy buenos días Acá en el... Bueno, efectivamente Acá la situación se ha visto complicada Acá tuvieron que sacar el agua Este es un patio interior Que está con el agua Bueno, tuvieron que levantar lo que son la lavadora Algunos muebles para evitar que el agua los afectara Esta situación también se registró en distintos sectores de la ciudad Estamos revisando estas imágenes de que está ocurriendo Con estas intensas precipitaciones que se han registrado durante esta jornada Pudimos conocer también las impresiones de equipos de emergencia De equipos de emergencia que estaban trabajando para ayudar a los vecinos que se han visto complicado por este sistema frontal que se va a generar Es algo que se está generando acá en la región del Mago Pasemos a revisar lo que nos dijo el presidente del área de Constitución Principalmente en lo que es inundaciones que se han suscitado los distintos lugares de casa, habitación Como también del SAR de nuestra ciudad Lo cual estaba ingresando agua por el sector posterior El cual tuvo que hacerse desvío de esta para que no se siguiera inundando Como así también acá en el sector de las terrazas del Maule Donde un deslizamiento de tierra Llevar a un tronco y cayera y afectar una vivienda Hemos hecho un sistema para que esto no ocurra Así que estamos trabajando para ir en apoyo de esta emergencia a nuestra ciudad Bueno, lo decía el presidente del área de esta organización de emergencia de la ciudad de Constitución Ellos han trabajado ordentemente con los equipos de emergencia comunal Para enfrentar los problemas que se han registrado en ese sector En ese lugar de la región del Maule Deslizamiento de lodos que han caído hasta domicilios Caídas de árboles Vehículos que han quedado casi literalmente bajo el agua Es parte de lo que se está viviendo con este sistema frontal en la región del Maule La alerta está establecida Los equipos de emergencia, tanto comunales, provinciales y regionales Están allá trabajando para enfrentar principalmente los puntos más críticos Conectividad, sector de salud Que también como habíamos visto en las imágenes Que estaban siendo afectados por las intensas precipitaciones Que aún continúan en la región del Maule y Colás De hecho la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile Y también aquí nuestros meteorólogos Es que en la región del Maule debería caer hasta 50 milímetros de agua Esa es la mirada y el techo que se está proyectando para el día de hoy Y entiendo que no se ha acercado todavía A este punto máximo que estamos viendo en la proyección Y también reviso que hay una situación similar a la que estás mostrándonos a esta hora Y te agradecemos eso en Talca, en Villalegre, en Linares También entiendo que en Curicó ha caído bastante agua Pero claramente lo que está sucediendo en el sector que tú estás es bien complejo Le agradecemos también a la familia que nos dejó mostrar su casa justamente a esta hora Para dar a entender lo que ha sido una noche muy difícil En términos de un agua que va desbordando y metiéndose por todos lados del hogar En ese punto las autoridades, ¿había un plan de contingencia, de prevención por parte del municipio en las últimas horas? Y también el trabajo que seguramente se va a desarrollar en las próximas horas? Bueno, efectivamente los equipos de emergencia han recorrido los distintos puntos críticos Este se sabía que era una situación complicada producto Y ya no es la primera vez que ocurre el desbordamiento de este canal de regadío Esta vez es más el daño que ha generado porque son alrededor de 20 viviendas Las que se han visto afectadas producto de este desbordamiento del canal Estuvo una máquina trabajando en horas de esta madrugada Sin embargo, el trabajo realizado permitió evacuar un poco el agua Hacer que esta circule Sin embargo, esa es tanta la precipitación que ha caído durante esta jornada Que ha sido posible la evacuación completa desde dos pasajes de esta cooperativa Donde se ha generado esta inundación a las viviendas Los vecinos reclaman con justo derecho el tema de que no es la primera vez que ocurre Y en ocasiones anteriores se le han señalado que van a haber soluciones definitivas Pero no ha ocurrido así Sin embargo, se ha señalado desde el propio municipio Y van a continuar con las labores de evacuación del agua Para entregar tranquilidad y también llegar con equipos del Departamento Social A esta dosis de viviendas para evaluar cuál es la situación que se va a realizar con ellos Cómo se les va a ayudar, Nicolás Perfecto, Claudio Aguilar Muchísimas gracias por el reporte Y estamos muy atentos por supuesto a lo que sucede en Talca Y especialmente en la región del Maule Y otros puntos de la zona centro y centro sur del país con este sistema frontal Muchas gracias Claudio Imagen dividida Entonces vamos a hacer una pausa Regresamos de inmediato con más de 24 horas Ya volvemos con 24 AM Con el auspicio de IPA Un joven de 19 años falleció tras recibir una serie de disparos en la cercanía de su domicilio en la comuna de Loprado Más detalles de esta y otras noticias que han ocurrido en las últimas horas junto a Carlos Godoy Carlos, muy buenos días Muy buenos días Nicolás Claro, ya vamos a pasar a revisar la información policial que ocurrió durante horas de la madrugada en Loprado Pero para comenzar les vamos a mostrar un poco la imagen en directo de lo que está sucediendo hasta ahora en las calles de Santiago Con esta fuerte lluvia que cae hasta ahora en la capital Ya lo veíamos hace un rato al inicio del noticiero en otras regiones del país Como esta lluvia, este sistema frontal estaba dejando algunos estragos Específicamente en la zona centro-sur Se espera que para las siguientes horas aquí en la capital caigan cerca de 15 a 20 milímetros de agua Durante estas dos jornadas Es la imagen en directo de esta lluvia que está cayendo Esto es Avenida Providencia En dirección hacia el poniente Poco tránsito Esto hasta el momento se ve durante este inicio de semana Y que también es el último día de este fin de semana largo Ahora vamos a pasar a revisar información policial Que ha ocurrido durante estas últimas horas Porque efectivamente, tal como lo comentabas Un joven de 19 años falleció tras ser abatido a tiros Que fueron percutados desde un vehículo Todo esto está en investigación Cómo fue que sucedieron estos hechos De que este joven de 19 años claramente falleciera ahí Luego de que le dispararan desde un vehículo Todo esto ocurrió en la comuna de Loprado Las calles, territorio antártico con Heber Hoover Donde los disparos ejecutados desde este vehículo en movimiento Dejaron primeramente gravemente herido a este joven de 19 años Que fue trasladado por sus cercanos y sus vecinos Hasta el CESFAM Pablo Neruda El cual está ubicado a unas cuadras de ahí de este lugar En este CESFAM fue donde este joven de 19 años Falleció producto de sus lesiones Cabe destacar también que esta víctima de estos disparos Sería familiar de una mujer de 36 años Fallecida el 25 de mayo en el mismo sector Y de igual manera A través de disparos, perdón Percutados desde un vehículo en movimiento En esta ocasión también resultó lesionado un menor de edad Y los presuntos responsables fueron detenidos el 30 de mayo En esa ocasión estos dos detenidos contaban con un amplio prontuario policial Hasta el momento la brigada de homicidios de la policía de investigaciones Está realizando las pericias en el lugar Para poder determinar la responsabilidad de los autores Quienes son y cómo fue que sucedieron efectivamente estos hechos Vamos a pasar a escuchar declaraciones por parte de la policía de investigaciones Que nos dieron durante la noche ahí en la comuna de Loprado En circunstancias que la víctima se encontraba en la vía pública Ocasión en que llegó al lugar un vehículo Del cual procedieron a disparar en reiteradas ocasiones Y viendo a la víctima Quien fue trasladada por vecinos de este sector Hasta el zapo más cercano Donde posteriormente falleció Producto de la gravedad de su lesión Bueno, escuchábamos declaraciones por parte de la policía de investigaciones Quien está realizando todo el trabajo pericial En el sitio del suceso que determine Quienes fueron los autores de este disparo Que terminó con la vida de este joven de 19 años En la comuna de Loprado Vamos a pasar a otras informaciones Y nos vamos hacia la comuna de Puente Alto Porque con tres detenidos terminó una persecución Que se realizó por varias comunas Dentro de ellas también la comuna de La Florida Tres detenidos tras un robo con intimidación A una conductora de un vehículo repartidor de alimentos Todo esto ocurrió en horas de la tarde Este domingo En un procedimiento que se inició En la comuna de Puente Alto Como les comentaba Donde estos sujetos intimidaron con armas de fuego A esta mujer que se dedica a repartir alimentos En un vehículo particular Esta mujer realizó una denuncia De este hecho en la que dio inicio A una persecución policial Por distintos sectores de Santiago Y que terminó en la rotonda de Quilín Una de ellas con dos detenidos Y otra en la comuna de La Granja Con un detenido Sumando a estos procedimientos policiales Se pudo incautar dos vehículos Que eran los vehículos en los que se daban A la fuga estos sujetos Y también armamento de diverso calibre Vamos a pasar a escuchar declaraciones Por parte de personal policial Quienes estuvieron en esta persecución Durante horas de ayer domingo Escuchemos Una de las víctimas le avisa Personal focalizado de carabineros De la comuna de La Florida Y se inician dos persecuciones paralelas Una que termina en la avenida Quilín Con la recuperación de uno de los vehículos Y dos imputados Y la otra que finaliza en el sector La Granja Con la recuperación de otro vehículo Y un imputado Bueno, escuchábamos declaraciones Por parte de carabineros En esta persecución Que terminó con tres detenidos Tras este robo con intimidación Ocurrido en la comuna de Puente Alto Vamos a pasar a otras informaciones Y nos vamos hacia la comuna de La Reina Porque cuatro sujetos resultaron detenidos Tras un robo a un domicilio Ahí en la comuna de La Reina Dos de estos sujetos eran menores de edad Todo esto ocurrió en el pasaje El Greco Razón por la que carabineros Concurrió hasta este lugar Avisando por los vecinos del lugar Quienes llamaron al 133 Y fue en este momento Donde carabineros Encontró a estos delincuentes Quienes se dieron a la fuga Saltando uno de los muros De este domicilio Carabineros los siguió a pie Y pudo encontrarlos En una de las calles aledañas Logrando la captura de estos sujetos Y también la incautación De un arma blanca Y un arma de fuego adaptada Como les comentaba Dos de estos individuos Eran menores de edad Los cuatro, eso sí Cuentan con antecedentes penales Por delitos de la misma connotación Un robo con intimidación Y un robo en lugar habitado Dos de ellos Gozaban del beneficio De arresto domiciliario Pese a haber sido condenados Por robo con intimidación Todo esto ocurrió En horas Durante el toque de queda De la noche Vamos a escuchar declaraciones Por parte de carabineros Quienes estuvieron en esta emergencia En la comuna de La Reina Al llegar rápidamente Carabineros al lugar Se encuentra con cuatro sujetos Quienes se encontraban Saltando un cierre perimetral Del domicilio Donde al ver la presencia policial Esto huyen de infantería Carabineros al proceder A la detención De estos cuatro sujetos Incauta un armamento Fogueo adaptado Para el disparo Además de un arma blanca La vez escuchábamos declaraciones Por parte de personal policial De este hecho ocurrido En la comuna de La Reina Nos vamos hacia La comuna de Las Condes Porque carabineros detuvo En horas de la noche A un solitario delincuente Que asaltó un servicentro Todo esto en el sector De la comuna de Las Condes Fue muy violento este sujeto Porque ingresó Hasta este servicentro Intimidando a las cajeras Que se encontraban Trabajando en ese momento En este lugar Las intimidó Con un arma de fuego Sustrajo la gaveta De las cajas Con la totalidad De la recaudación del día En ese instante Carabineros es avisado De este procedimiento Y efectivamente Se inicia una persecución Que da con el paradero De este sujeto Que se encontraba Esperando bus Y ahí fue Donde lo encontraron Con parte de este dinero De las gavetas E incluso Con esta arma de fuego Vamos a pasar A escuchar declaraciones Por parte De personal de carabineros Quien concurrió A esta emergencia En la comuna De Las Condes Al llegar carabineros Rápidamente al lugar Se entrevistan Con la víctima Quien dio características Del sujeto Además de agregar Que este Premonido Con un arma de fuego Tipo pistola La intimida Y le sustrae Y le sustrae la gaveta Con la totalidad Del dinero Recaudado Bueno Ahí escuchábamos Declaraciones Por parte De personal Policial Quien concurrió A esta emergencia En la comuna De Las Condes Finalizamos Con la imagen En directo De esta lluvia Que está cayendo En estos momentos En la región metropolitana Como les comentaba En un principio Se esperan Entre 15 y 20 milímetros De agua Es la imagen En directo De Avenida Providencia Poca cantidad De vehículos En estos momentos Circulando Por esta zona En el sector Oriente de la capital Nicolás Perfecto Carlos Muchísimas gracias Estamos en contacto Contigo Más adelante Ante cualquier novedad Que estén muy bien Nos vemos Buenos días Bien vamos a cambiar Completamente de tema El último informe Epidemiológico Arrojó una baja En contagios Por COVID-19 Llegando a 2.569 Casos positivos En el país Aún así Hay otro efecto Quizá usted lo ha sentido Los niveles de estrés Se mantienen Tras estos meses De encierro Y también de incertidumbre Donde la necesidad De contención psicológica Se hace cada vez Más necesaria Adultos Jóvenes Adolescentes Y niños Enfrentan Estos efectos Vamos a estar Conversando Sobre este tema Ya estamos con Roberto Rojas Psicólogo social De la Universidad Católica Roberto Muy buenos días Gracias por acompañarnos En 24 años Buenos días Roberto González González Perdón Perdón El error De días feriado A ver Roberto Estábamos comentando Un poquito Se ha hablado Durante los últimos días De buenas noticias De leves mejorías De alguna manera Tratar de levantar El espíritu Pero aquí Hay varios meses De encierro Varios meses De preocupación Y también varios meses Hacia adelante Donde la situación Quizás no va a cambiar Mucho Y eso genera Estrés Ansiedad ¿Cómo lo ha visto usted En la situación De las familias De los adultos De los jóvenes También de los niños Bueno La evidencia Que se ha reportado Profusamente Revela que muchas personas Obviamente Se encuentran En situación De estrés Especialmente Quienes han sido Víctimas directas De este virus Digamos Ayer nos enterábamos De los más De 270 mil Personas contagiadas Más de 5 mil 500 muertes Incluso Cuando se estima El número Más amplio Llega a 9 mil Todas esas familias Y sus vínculos Directos Amistades Han sido Directamente expuestas A esta tensión Al estrés Que produce El dolor Y la pérdida humana Pero el encierro También ha afectado A todas las comunidades Hoy día Llegamos en torno A 10 millones De personas Que viven En una situación De enclaustramiento Derivado justamente De este problema Y eso es natural Que produzcan Las personas Estrés Y esto es muy importante Entender que Las personas Pueden Y van a experimentar Esto Como parte De una consecuencia Derivada De este encierro Por tanto Es muy importante Que todos Se abran a la posibilidad De conversar Y hablar De lo que les pasa Es muy importante Que las personas Se expresen Y los padres Por cierto Y madres También Ayuden A abrir Estos espacios De discusión Tanto con sus hijos Con los familiares Con los que viven O que están fuera De sus hogares Creo que ese punto Es súper importante Porque uno En tiempos de crisis Generalmente Trata de guardarse Las cosas Especialmente Para que Los niños No se pongan Más tensos Más ansiosos También La señora La pareja Pero aquí Es todo lo contrario Hay que conversarlo Hay que sacárselo Un poco de adentro Porque es inevitable Que en algún minuto Si uno se guarda Mucho Esa ansiedad Esa tensión Termine explotando Y se canaliza De una manera Bastante más negativa ¿No? Tiene una doble función Porque cuando uno Escucha Primero Empatiza Con el dolor Y la preocupación Del otro Pero lo importante Es que todos Los otros También saben Que este es un tema Que afecta A toda la comunidad Entonces Los padres Por ejemplo Cuando abren Esta discusión Con los hijos O con sus familiares Dan una señal Muy importante Para que este tema Se abra Y se discuta Es la forma Que las personas Normalmente elaboramos Procesamos Y decimos Esta experiencia Porque evidentemente Todos la estamos viviendo En distintas escalas No todas las familias Lo ven de la misma forma Digamos No todos lo experimentan De esta forma Entonces Abrir ese canal De comunicación Saca la discusión De un tema muy técnico Y lo pone En las personas En una conversación Cotidiana Cuando uno come Junto Cuando uno Se reúne en familia A conversar De este tema Esa es parte De lo que Uno debiera estimular Más allá De que hay personas Que requieren De apoyos profesionales Porque están En situaciones Aún más críticas Sobre todo Quienes están En el abandono Quienes no tienen Con quien conversar Y eso es un tema Muy importante Como las personas Los adultos mayores Por ejemplo Que están En condición De soledad Y no tienen Con quien hablar Por eso es tan importante Poder llegar a ellos Y acompañarlos Escucharlos Sobre todo Hay un punto interesante También ahí Yo recuerdo Que la Organización Mundial De la Salud Cuando habla De las medidas Para prevenir El COVID-19 Trata De no hablar De distanciamiento social Sino más bien Hablar de distanciamiento físico Porque señala Que en estos tiempos Y por lo que estamos Conversando La sociedad El ser sociable El tener comunicación Con el resto Por otros medios Evidentemente Ya sea tecnológicos Ya sea con ese distanciamiento físico Es súper importante Porque son tiempos Muy difíciles Y insisto Lo de guardarse las cosas Lo de alguna manera Hacérselos duro Finalmente a uno Le pasa la cuenta Eso es súper importante ¿No? Absolutamente Nicolás Por eso Hoy día La virtud Que tienen estos medios Digitales Todas las redes sociales Nos ayudan A ese propósito Y uno Debería aprovechar Justamente Esos mecanismos Para poder acercarse A quienes uno Más estima Más quiere Y están separados Por esta situación Tan adversa Y lo que tú dices Es muy importante La distancia física Y eso es lo que uno Tiene que cautelar Pero uno tiene que estar cerca A las personas Comunicarse Llamarse Son gestos muy simples Aquí no estamos hablando De cosas muy sofisticadas Basta una llamada Para poder acompañar A otro Para escuchar a otro El dolor Suele dañar A las personas Más allá de lo que uno cree Y especialmente La soledad Y por eso Todos tenemos que poner Conciencia en esto Para entender Que esto es algo natural Que nos puede ocurrir A todos Y no tenemos que imaginar Que esto es problema De otros Sino que Esto es de todo Y tenemos todo El derecho a expresar Ese dolor O ese temor O esa rabia También que da Y en eso Todos tenemos que contenernos Hay un punto aquí También importante Sea Hay estudios Hay encuestas Que muestran Que justamente Por estos Termas De salud mental De hecho El gobierno También lanzó Saludablemente Este programa Nacional de salud mental Y relevando A un lugar Bien importante El estar preocupado De este punto Se ha hablado De el aumento Del uso De medicamentos De ansiolíticos También El consumo De alcohol Justamente Por esto Que estamos comentando Son escapes Muchas veces Se dice Para una situación Y no son El remedio Para lo que puede Generar una conversación Un corazón abierto Muchas veces Es también Un tema Que está muy presente ¿No? Bueno Las personas Que son expertos En esos temas Yo no trabajo En temas clínicos Pero si le puedo decir Que cuando las personas Estamos más vulnerables Estamos más propensos Justamente A consumir sustancias A consumir más alcohol Porque estamos más ansiosos Y porque tenemos Mucha incertidumbre Y la incertidumbre Genera desconocimiento Ante lo que viene Y por tanto Cuando uno está más ansioso Obviamente está más propenso A hacer esas conductas Por eso es tan importante Devolver la pregunta A todos A todas las personas De nuestras comunidades Mientras más Logremos cohesión social Conectarnos con otros Estar en interacción Permanente con otros A través de estos medios Indirectos Nosotros vamos a poder Aplacar un poco Ese problema Cuando alguien Es escuchado por otro Por ejemplo Y es contenido por otro Porque entiende Lo que la otra persona Está sufriendo O está viviendo De manera muy dramática Esa persona Tiene un alivio Y le ayuda A procesar esto Entonces Es clave este proceso De poder ponernos En contacto De interacción con otros Este va súper importante En estos tiempos Roberto González Nuevamente Muchísimas gracias Por acompañarnos A esta hora Y que tenga un excelente día Nos vemos Igualmente Nicolás Muchas gracias Hasta luego Vamos a otro tema El ministro de salud Enrique París Hizo un llamado Al gremio de la salud A realizar esfuerzos Para mantener Y no suspender Las atenciones No relativas Al COVID-19 Ya que dijo En el futuro Podríamos enfrentar A muchos pacientes Enfermos Por otras patologías El llamado Es a la población Usuaria A retomar sus citas En los centros De atención primaria Pero la duda es ¿Está preparada La red de salud Para acoger Otras atenciones De salud Consultas médicas Y procedimientos Para hablar de este tema Tomamos contacto Con Andrea Pino Justamente que tiene detalles ¿Cómo estás Andrea? Muy buenos días ¿Cómo están? Buenos días De acuerdo a un comunicado Del colegio De enfermeras Y enfermeros Consideraron Que era un llamado Irresponsable Por parte de las autoridades De salud Esta petición Que se hace A los pacientes A retornar A los controles De embarazo De maternidad Entrega de remedios Y otro tipo De atenciones Que dan los centros De salud familiar Por ejemplo Llamado irresponsable Dicen desde el colegio De enfermeras Y enfermeros Porque dicen La dotación No está al 100% Hay problemas Con la infraestructura Y en definitiva Dicen ellos Las condiciones No están dadas Y esto pone en riesgo A la población Para abordar este tema Estamos junto A José Luis Estinosa El expresidente De la Federación Nacional De Enfermeros FENACEN Para conocer ¿Cuál es la opinión Que tienen ellos Como otra agrupación Dentro de Las diferentes federaciones Que reúnen A enfermeros En el país ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días Carolina Andrea José Luis ¿Qué opinión tienen Respecto de la respuesta Del ministro El día de ayer? Pero en primer lugar Respecto de esta carta Del colegio De enfermeras En donde dicen Que es un llamado Irresponsable Y que hace la autoridad Volver a los centros De salud familiar Y retomar los controles Sí, bueno Nosotros no nos Debemos pronunciar En relación A una opinión De alguna organización Pero podemos decir Como organización De Federación Nacional De Enfermeros De Chile Es que no fue oportuno Este llamado Porque no están Dadas las condiciones Eso es un hecho De que La infraestructura No es suficiente Para todas las personas Que podrían ser Contratadas Para ser incorporadas En los centros De salud familiar Que son los SPAM También los SECOF O la APS En general Vemos que Los recursos Que se han comprometido Que han sido Han aparecido En los mismos discursos No llegan Los recursos Para las contrataciones De nuevos profesionales Y de personal Para la salud Entonces En ese contexto En que No tenemos La infraestructura Para aquello Además Todos los Espacios físicos Se están reorganizando Para la atención De pacientes COVID También Y por otro lado Es mantener la atención Y la rutina Que tiene la atención primaria Entonces Generalmente Se han puesto Dos espacios Uno sector COVID Y otro no COVID Y en estos COVID Se atiende toda la patología Respiratoria De morbilidad Que es como la patología aguda Que vienen consultando Las personas Cercanas a la comunidad Del CESFAMA Que corresponden Y por el otro lado En el otro sector Es como se siguen dando Las atenciones De las consultas De esto mismo De la morbilidad Que yo les decía Los controles De pacientes crónicos Descompensados También De los dependientes severos Los 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 de VIH Que no necesariamente Tienen el seguimiento En la APS Solo que más bien Es la pesquisa También Los Los controles De recién nacido Del niño sano Y todo esto Que se sigue haciendo Y Lo que también se ha dicho Es que hay turnos De 7 por 7 De 14 por 14 Pero para toda la comunidad Que les quede claro De que no es que sean 7 días Que se van De descanso A sus casas Sino que En esos 7 días O 14 Son las actividades Del teletrabajo Donde está La teleconsulta Llamamos Llamamos a las personas A hacer el seguimiento De sus controles Y también Esta nueva función Que se viene dando Dado de la pandemia En que Se Se suma El seguimiento Y aislamiento De las personas Positivas Que están en cuarentena Como también La La realización De la licencia Médica respectiva Para estos Trabajadores En este caso José Luis El ministro Dice que O más bien Pide A los enfermeros Y enfermeras Del país Todo el sacrificio Posible Para mantener Los controles Habituales Porque si no En dos meses Más Habrá más Enfermos graves Por otras patologías ¿Ustedes coinciden En eso? Tomando en cuenta Que han seguido Atendiendo pacientes Quizás de otras maneras ¿Puede haber Más enfermos graves En dos meses más Como adelanta el ministro Si no se retoman Los controles En los centros De salud primaria Por ejemplo Si eso Es un hecho Pero en este momento Debemos priorizar Y la prioridad Ahora Es atender A la pandemia Todos los casos Que se están dando En el país Y vemos que esto Por la Como se ha venido Llevando Esta pandemia Es que tenemos El número de casos De contagiados Hoy en día Que quizás No estamos en los PIC de los 6 mil Casos diarios Pero si Siguen siendo Una cifra muy alta Entonces Sobre esa realidad Es que no podemos Llamar a una Cierta normalidad Porque ya El personal De salud De la APS Ya está dispuesto A dar contención A la pandemia Propiamente tal Además de Continuar con Estas otras actividades Que en cierto modo Se están priorizando Pero de Lograr Y llegar A una normalidad No podemos Porque no están Los recursos disponibles No han llegado Las contrataciones Ni tampoco La infraestructura Entonces En ese contexto Es imposible Hacerlo todo También tenemos Que entender De que Los funcionarios De salud Somos capaces De Y así como Lo hemos hecho Hasta ahora De poner todo El compromiso Y el corazón En esta pandemia Pero también Somos humanos Y que tenemos Y que tenemos Ciertas capacidades No podemos Hacerlo Humanamente Imposible Por el hecho De que Dice el ministro De que quizás En dos meses más Vamos a tener Más complicaciones Puede ser Pero siempre son riesgos Porque él habla De que los hipertensos Tienen mayor mortalidad Por COVID Es una realidad Pero eso No va a cambiar Lo que como país Tenemos En cuanto a la salud Pública Tenemos que tratar De mantener A estos Pacientes Hipertensos Controlados Y compensados Pero no Vamos a resolver Las complicaciones Que puedan tener Al corto plazo Bien Le agradecemos A José Luis Esquinosa Presidente De la Federación Nacional De Enfermeros Y Pena CEN Por esta entrevista Muchísimas gracias Para conocer La opinión De otra parte Del gremio Tras esta carta Publicada Dada a conocer Por el Colegio De Enfermeras Respecto de que no existen Las condiciones No están dadas Las condiciones Se pone en riesgo Dicen A la población Tras este llamado Que ha hecho La autoridad sanitaria Volver a los controles Correspondientes En los diferentes centros De salud primaria Nicolás Perfecto Andrea Muchísimas gracias Y que tengas un buen día Nos vemos El tiempo Bien Lluvias de Coquimbo Al Maule Una situación Bien complicada En esta última Lo veíamos Con nuestro Corresponsal En Talca Vamos con Iván Torres Don Iván Sistema frontal Que nuevamente Se hace presente En la zona Centro Sur Del país ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Sí efectivamente Fíjate que en Curicó Hasta ahora Se han acumulado 50 milímetros Sin embargo En Talca Llegan 30 Hay una diferencia De algunos kilómetros Pero la precipitación Ha sido más intensa Por lo menos En el sector de Romeral Y también por supuesto En la misma ciudad De Curicó La precipitación Va a continuar En esa zona Se esperan Los montos Que son importantes En Curicó Por lo menos Van a llegar Cerca de los 70 milímetros Acá en la capital Comenzó esta madrugada Cerca de las 5 de la mañana A precipitar Llegamos prácticamente Casi 3 milímetros Ya acá en Quinta Normal Sin embargo Se está acumulando rápidamente La cantidad de agua Va a estar todo el día Con precipitaciones Acá en Santiago Recién a fines del día Comienza a declinar Y mucha tensión Hay posibilidades Muy altas De tormentas Entre la región De Valparaíso Y hasta Por lo menos La región del Bío Bío Y cuando hablamos De tormentas Pueden ser Granizos Viento fuerte Trueno Relámpago O rayos Cualquiera de esos elementos Constituyen una tormenta Veamos de inmediato Detalle del pronóstico Con este sistema frontal Bastante activo Que incluso llega hasta La zona norte del país Para hoy día Esperamos una máxima Entre los 11 y los 12 grados Cielo cubierto Con precipitaciones Vamos de inmediato Con detalle Para todo el país La zona norte Obviamente que la situación Es diferente En Adiga y Eniquí Que se esperan Prácticamente cielos despejados Recordemos Sí, obviamente Que en la mañana Hay algunos bancos De nubes bajas Para la serena Esperamos precipitaciones En las próximas horas Máximas de 15 En la zona central Desde Valparaíso Ya está La región del Bío Bío Atención Con tormentas Sí, precipitaciones Y además tormentas Especialmente en la tarde Viento 20-40 km por hora En la costa En Valparaíso Se esperan Perfectamente Entre 50 y 60 milímetros En este evento Además Por supuesto Las tormentas Van a estar presentes Durante la tarde Más al sur La región de la Araucanía La región de los ríos La región de los lagos Continúan con chubascos Débiles en todo caso En el sector de Temuco También en Valdivia En el zona de Puerto Montt Chubascos en la mañana El resto de la jornada Solamente en hueso La región de Aysén La región de Magallanes En Aysén Se esperan Por lo menos Coyhaique Nevadas durante la mañana En la tarde Cielo nublado Y nuevamente vuelven A fines del día Con nevadas Para Punta Arenas Y Puerto Williams Y también por supuesto Puerto Natales El tiempo es diferente Hay solamente nubes parciales En esa zona Y las máximas No son tan altas Estamos hablando De 5 grados En el sector de Perdón Un grado En el sector de Punta Arenas Detalles para los próximos días Continúan las precipitaciones Mañana No, mañana se acaba esto Mañana solamente nubes En Santiago Máxima de 13 El día Miércoles, jueves Venerizado En realidad Todos los días con nubes Las mínimas No van a ser tan bajas Porque no se va a esperar Ese quede Durante la madrugada Y esperamos obviamente Precipitaciones intensas Especialmente Durante esta mañana Acá en Santiago Así que Precaución Si los que tienen que salir Obligadamente Mucha precaución Porque la máxima intensidad Lo más probable Que esté cerca Del mediodía Y la cantidad de agua Es apreciable Estamos hablando De 880 Hasta 40 milímetros Acá en la zona central La parte central De Santiago Y podríamos llegar Perfectamente A unos 45 milímetros En el sector De la precordillera El día de hoy Ahora Iván Muy cortito Para recordar Lo que tú decías Las lluvias también En la región De Valparaíso Y el Maule ¿Se mantienen Durante todo el día Hasta mañana? ¿Se mantienen también mañana? Se mantienen solamente Hoy día Ya mañana La situación cambia Es absolutamente diferente Van a estar presente hoy Y con mucha intensidad Durante la mañana En la tarde Esto va a bajar La intensidad Pero van a estar presente Más que nada Con mucho bajo Pero se mantienen Especialmente Durante esta mañana No tan solo en Valparaíso Sino que la región De Coquimbo También va a tener Precipitaciones fuertes El sector sur de ella Por ejemplo Los virus Al interior También precordillera Perfecto Iván Muchísimas gracias Y que tengas un excelente día Estamos en contacto Nos vemos Chau Ahora Y vamos Justamente a la región Del Maul En Talca Ya estamos contigo Claudio Aguilar Que nos cuenta Y nos has mostrado La situación El efecto Que ha tenido Este sistema frontal En Talca Y también a los alrededores Con calles completamente anegadas Muy buenos días Buenos días Efectivamente La situación Ya se ha calmado Un poco La intensidad De la lluvia A esta hora Sin embargo Se ha anunciado Que durante todo el día Se van a registrar Precipitaciones La situación En este lugar Ahora lo vemos Con un poco más calma Pero podemos apreciar El nivel Hasta donde ha llegado El agua A este lugar Esto dice Por el desbordamiento De un canal De regadíos De hecho En este lugar Los vecinos Durante la madrugada Tuvieron que Sacar Con baldes Mangueras Incluso con motobombas El agua Desde sus casas De una situación Que se ha registrado En diferentes partes De la ciudad De Talca También en la región Del Maule Curicosa En Javier Constitución Linares Parralas Se han visto También afectado Producto De este sistema Frontal Que va a continuar Con las precipitaciones Durante todo el día Lo anunciaban Y van durante la mañana A ser un poco más Intensa Lo que también Se ha registrado Producto De este sistema Frontal Es el desbordamiento De canales De ríos Pasos bajo nivel Que han quedado Completamente bajo el agua Dejando Con pocas posibilidades De conexión En la ciudad de Talca También En Curicó En Constitución La situación Un poco más Complicada Porque hubo Incluso Deslizamiento De lodos Desde los cerros Hasta algunas Viviendas Donde los equipos De emergencia Han tenido que trabajar Para controlar La situación Y ayudar A los vecinos Eso es lo que se puede Apreciar Durante esta jornada Podemos ver que Acá en esta casa El patio Está completamente Inundado Este camión Que vemos Incluso Al fondo Está Por un costado Está evitando Que el agua Continúe Ingresando Hasta este pasaje Son dos pasajes De esta villa En el sector Oriente de Talca Que se han visto Afectadas Son alrededor De 25 viviendas Que han Durante esta madrugada Y durante esta mañana Han tenido que soportar El agua En sus casas Nicolás Claro, Claudio Una situación Súper complicada Una noche Muy, muy, muy Muy difícil Para las familias Que tú también Has estado conversando En las últimas horas A la espera también De lo que ya uno conoce El uso de Motobombas Para poder sacar El agua Esto es el desborde De un canal de regadío Como tú comentabas Que no ha sido el único Entiendo que Alrededor de tres canales De regadío Se han desbordados En lo que son Los alrededores de Talca Debido a las intensas lluvias Que como vemos Han amainado Pero como nos comentaba Iván Torres Van a mantenerse Durante gran parte del día Efectivamente En la región En la región del Maule Por eso es que Los treinta equipos De emergencia comunal Están trabajando Equipos provinciales También se han desplegado Y se espera que Desde la UNEMI También se desplieguen Unidades Con el objeto De ir en ayuda De las familias No tan solo Para evacuar el agua Sino que ¿Qué va a pasar Con sus enceres? ¿Qué va a pasar Con su situación? Frente a Porque ya no pueden Volver a estas A estas viviendas Mientras no se sequen Mientras no se haga Incluso una sanitización Producto de que De que esta agua También está contaminada Esa es situación Que se tiene que estar Analizando Nicolás Perfecto Claudio Mantenemos el contacto contigo Muchísimas gracias Nuevamente por este Despacho Muy buenos días Y vamos de Talca Volvemos a Santiago También Las lluvias Se han intensificado En las últimas horas Todos contactos En las calles De la capital Con Carlos Godoy Para todos los antecedentes Carlos Muy buenos días Muy buenos días Nicolás Nuevamente Claro Tú lo mencionabas No solo en regiones Sino que en Santiago También La imagen en directo Ustedes lo están viendo Plaza Italia Completamente Opada Con estas lluvias Intensas Hasta esta hora Por lo menos Poco tránsito De vehículos Estamos en un punto De fiscalización Específicamente aquí En la rotonda De la plaza Vaquedano Donde prácticamente Casi nada De vehículos También por el feriado Pero me imagino También por las lluvias Que se han registrado Durante Toda esta mañana Y desde la madrugada En la comuna De la reina Lo vamos a pasar A revisar Ahora El viento Al inicio De esta lluvia Sobre las cuatro De las cuatro De la madrugada Votó Un árbol Todo esto En la comuna De la reina Este árbol Cayó En el portón De este domicilio Ubicado ahí En frente De este colegio Que ustedes están viendo En imágenes Votó Este portón Este cerco Eléctrico También Y el dueño Fue a dejar La constancia De esta situación Que se registra Al inicio De esta lluvia Ahí en el sector Oriente De la comuna De la reina En el sector Alto De esta comuna Tenemos declaraciones Por parte del dueño Que fue a dejar Durante horas De esta madrugada La denuncia La constancia De que esto había sucedido De que este árbol Había sido Votado por el viento Que se registró Durante horas De esta madrugada Previo al inicio De lo que son Estas lluvias Escuchemos Están corriendo Vientos bastante fuertes Ahora como las 2 de la mañana Estaban corriendo Una ventolera Bien importante Y bueno Estábamos en la casa Con mi familia Y en eso Sentimos un ruido fuerte Y fuimos a ver Y sabía que había Un tremendo árbol afuera Ya rompió El empalme Eléctrico De los postes Y terminó rompiendo También el portón De nuestra casa El cerco eléctrico Las medidas de seguridad Y es por el viento En realidad Que está corriendo Que es bastante fuerte Bueno Escuchábamos Declaraciones Del dueño De este domicilio Que resultó Afectado Por este árbol Que cayó Al inicio De estas lluvias Durante horas De esta madrugada Claro Él nos comentaba Que cayó En el portón Rompió El cerco eléctrico Nosotros constatamos Pudimos llegar Hasta la comuna De la reina De nuevo Durante horas De esta madrugada Y efectivamente El árbol Ya había sido retirado Por personal Municipal Así que una situación Que igual Llamar atención Porque estos dos días Se van a registrar Fuertes lluvias Aquí en la región Metropolitana Aquí en Santiago Se esperan Hasta 15 20 milímetros De lluvia Una lluvia Que cae copiosamente Ahora lo vuelven A ver ustedes En la imagen En directo Aquí Desde Plaza Italia Este punto De control De carabineros En torno A esta situación Que se está realizando Acá Carabineros Se está controlando Que las personas Mantengan Sus salvoconductos Sus permisos De la forma Correcta Para que puedan Circular por esta Cuarentena Que afecta también A la comuna O sea, perdón A la región Metropolitana Durante esta pandemia Del coronavirus Un poco vehículo Lo que más Por lo menos El rato que llevamos acá Lo que más Se ha podido fiscalizar Son buses Del Transantiago Donde también Carabineros Se sube Hacia Estos buses Para Efectivamente Controlar la situación Y ver Que estas personas Cuenten Con sus permisos Actualizados Si los tengan No se lamentan Los vehículos Porque pocos vehículos Que se ve A esta hora En dirección Oriente Aquí en la Plaza de Italia Es la información Desde el momento Aquí en Plaza de Italia La imagen en directo Nicolás De esta fuerte lluvia Imagen envío De la capital Estuvimos también En Talca Con lo que han sido Los efectos De este sistema frontal Vamos a estar Un ratito más También en Valparaíso Actualizando La información De las lluvias Que también Han sido bien intensas Carlos Godoy Nuevamente Muchísimas gracias Que tengas un buen día Nos vemos Internacional Se dio a conocer Un video De un nuevo Conflicto racial En Estados Unidos Esta vez en Miami Un registro Que muestra Como un policía Pone su rodilla Sobre una mujer Afrodescendiente Un hecho Que inevitablemente Nos recuerda La trágica muerte De George Floyd En Minneapolis El ataque conmociona Ya que nuevamente Un policía Coloca su rodilla Sobre el cuello De una persona Y es inevitable No pensar En lo que pasó Con Floyd En Minneapolis Cuando los estadounidenses Tratan de recuperarse De las muertes De George Floyd Y de Rachel Brooks Se da a conocer Un nuevo registro De violencia policial Esta vez Hacia una mujer Afrodescendiente En esa oportunidad El presidente Trump Aceptó vetar La técnica De inmovilizar Por el cuello A los detenidos El hecho Ocurrió en Miami La mujer reducida Se llama Safiya Satchel Luego de pasar Una mala noche En un club nocturno Junto a un amigo Tiró unas monedas A las garzonas Lo que ocasionó Que los dueños Del local Llamaran a la policía Cuando el agente policial Jordi Martel Le pide a la mujer Que lo acompañe Para tomar sus datos Ella exige ir en auto Y no a pie Ya que no tiene zapatos Lo que provocó La ira del policía Quien inmediatamente La fuerza a bajar Del vehículo La tira al suelo Pone su rodilla Sobre el cuello Y le aplica electricidad Los estándares que requiere Nuestra comunidad No están sujetos A interpretación Si la policía Viola esos estándares Profesionales Los cancelaremos Si su conducta Se eleva al nivel Donde es criminal Se procesará El policía de 30 años El policía de 30 años Fue despedido Y está a la espera De un veredicto De la justicia Por agresión Y por mentir Sobre los hechos Sin embargo Aumenta la tensión En una nación Que reclama La profunda desigualdad Entre blancos y negros En un momento En que se están Produciendo protestas Contra el racismo Y el abuso policial En Estados Unidos Y en todo el mundo Fue en una De estas protestas En Louisville Que se produjo Un tiroteo Luego que supremacistas Blancos Asistieran a la marcha Para atacar A los manifestantes Dejando un muerto Y un herido Una violencia Que refleja Lo polarizado Que está Estados Unidos Los manifestantes Denuncian Que el racismo Es una pandemia Y exigen Que situaciones Como esta No vuelvan a ocurrir Y no dejen Indiferente a nadie Ni algunos actores Que no han dejado De dar su apoyo Al movimiento Las vidas negras Importan Un conflicto racial Que no parece Preocupar Al presidente Trump Quien difundió Un video En redes sociales Este domingo Donde aparece Un hombre gritando Poder blanco A manifestantes Sin embargo A los minutos Borró el registro Donde escribió Gracias Gracias a la gran gente De The Village La izquierda radical Hacenada Demócratas Caerán en otoño Corrupto Joe Está sorprendido Nos vemos pronto Pero el vicepresidente Dedica unas palabras A George Floyd En medio de una actividad En una iglesia Bautista En Dallas Millones de manifestantes Exigen urgentemente La necesidad De un cambio En la estrategia policial En un país Donde la ciudadanía Expresa su indignación Por la existencia Del racismo El abuso policial Y las decisiones Del presidente Donald Trump Y Brasil Sigue dando Que hablar Ya que este país Volverá a tener Hinchas En sus estadios De fútbol Con más de un millón De casos De coronavirus Aceptó Con restricciones Tener a los fanáticos En el campeonato carioca Además de a poco Se está iniciando La reapertura Del comercio Veamos el informe De Nicolás Pacheco Inédito El público Vuelve al estadio En Sudamérica Brasil Epicentro De la pandemia En esta parte Del mundo Con más de un millón De casos positivos De coronavirus Permitirá el regreso De los hinchas A la cancha El 10 de julio Es el día elegido Por la alcaldía De Río de Janeiro Único lugar Donde volverá La fanaticada Pero solo Para los equipos Que participan En el campeonato carioca Torneo Que fue el primero En volver En Sudamérica Regresó hace unos días Con el encuentro De Flamengo El actual campeón De América Contra el Bangú Los hinchas Desesperados Por alentar A su equipo Nunca vi el estadio vacío Creo que podemos Volver a ver fútbol Tomando las medidas Necesarias Ahora vine a alentar A mi equipo Desde fuera El regreso Tiene sus restricciones Los estadios Estarán autorizados A recibir una tercera Parte de su capacidad Con un distanciamiento De 4 metros cuadrados Por persona Y con la venta de entradas Solo vía online Medidas que no evitan Los eventos masivos Tres partes Del estadio Maracaná El más grande del país Equivala Alrededor de 28 mil personas En Brasil Se vive Uno de los peores Escenarios De la pandemia Sin embargo El proceso De la reactivación Económica Crece día a día Con horarios restringidos Y protocolos establecidos Comenzó este sábado La apertura del comercio En Río de Janeiro Iniciativa impulsada Por el presidente Jair Bolsonaro Negocios en las calles Peluquerías Y tiendas de manicure Volvieron a funcionar El regreso Era inminente Había necesidad De trabajar La normalidad Necesita tiempo La gente Sigue preocupada Por el COVID-19 Y no está dispuesta A salir Nosotros Necesitamos reabrir Porque tenemos deudas Pero tendremos Todas las medidas De precaución Como el uso De alcohol gel Debemos andar Paso a paso No puede haber multitudes Todos deben permanecer En sus puestos Y mantener la distancia Nuestra economía Se está derrumbando Y tenemos que trabajar En San Pablo La vuelta a la normalidad Se había iniciado El distanciamiento social Era la clave Para el regreso Pero un aumento repentino De casos de COVID-19 Encendió las alarmas Y frenó Las actividades La enfermedad No para de crecer En Brasil Uno de los epicentros Del virus Que día a día Aumenta sus cifras Bien La lluvia El viento También está presente En la región De Valparaíso Tomamos contacto Con Marcelo Álvarez Y todos los detalles Marcelo Buenos días Hola Nicolás Muy buenos días Está lloviendo Intensamente Sobre el borde Costero Y prácticamente Toda la región De Valparaíso A las 2.40 De la mañana Más o menos Comenzó a precipitar De manera muy intensa Y a ratos Con rachas de viento Lo que complica Por cierto La situación De la parte alta En las partes Más carenciadas En los sectores Más humildes De Valparaíso Y Viña del Mar Donde están Los campamentos Principalmente Les decía Que está lloviendo De manera muy intensa Como no llovía Hace por lo menos 5 o 6 años Desde el gran temporal De agosto Del año O 2015 Que no se dejaba Haber una lluvia Una precipitación Como la que está Afectando a esta hora Al borde costero Una situación Que viene a paliar En parte La situación De escasez hídrica El déficit Que tiene la región De Valparaíso Desde hace más o menos 10 años De sequía Pero la situación Podría complicarse En las próximas horas Cuando empiecen A conocerse Los detalles De la situación Que podrían estar viviendo En los sectores altos Algunos lugares O algunos puntos Que siempre Se inundan En Valparaíso Y Viña del Mar Son a esta hora Los más afectados También en Quilpue Y Villa Alemana Los pasos Bajo nivel Del metro De Valparaíso Son algunos sectores Afectados Hasta este minuto Pero no hay situaciones El terreno Que ocurren Que ocurren En el momento En el momento A la muerte